Como la sombra de la memoria viva Vuelve al combate con mal Manuel Rodríguez Alto y duro como un rayo interminable En contra del mismo tirano inmemorial Vuelve encendiendo la guerra necesaria Trae en las manos el fuego que castiga Viene y va con sus milicias invisibles Para señalar que un hombre nuevo crecerá La patria está tan alta cuando él la pondrá en pie Contregando la noche sin gloria Elevando al hombre hasta su historia Ayuda uso al pueblo en la victoria Con la urgencia de su dignidad Al frente patriótico Manuel Rodríguez Ven a conquistar con él La vida es para la paz Por el frente patriótico descubre la unidad ¿Cuál es tu nombre? Miguel ¿De qué se trató la actividad hoy día? Bueno, un acto por los compañeros caídos El mes de octubre de los revolucionarios De todo el mes de octubre Miguel Bueno, tenemos tantos compañeros que Faltan palabras para decir tantos compañeros José Miguel, la compañera Tamara El Che Bueno, tantos compañeros Oye, ¿por qué el frente se está tomando hoy día este espacio acá en la población? Muy buena la pregunta Porque la situación Después de 20 años sigue peor Venimos, es cosa de ver, es cosa de ver, ir a las poblaciones En qué se tratamos, es pura droga la hueá Drogas, copetes Esa es la juventud Nosotros como Yo como militante Como militante de la resistencia Drogas, diría yo Chucha Sigue igual la hueá La pobreza La sintudum De tener una hueá De tener un Un proyecto de vida para nosotros El movimiento O sea, la burguesía Los quiere comer Puta, hay tantas hueás Porque chucha Los meten la hueá De los celulares Los meten la hueá De la computación Pero no veímos el problema de fondo Es cosa de nosotros Bajar a las poblaciones Y ver cómo está la cagada De quién gana Ganamos nosotros O quien chucha gana ¿Cuál es el legado del frente en la población? El legado del frente Chucha Habría que empezar de cuando nació el frente Del año 84 Entonces el frente está inquietado En las poblaciones Y el frente tiene que Seguir asumiendo su rol Como movimiento Como movimiento Y también como movimiento Otro tipo de movimiento también Ya Bueno, muchas gracias Gracias ¿Cuál es tu nombre? Jorge Galvez Ya, Jorge ¿En qué consistió la actividad Hoy día la victoria? Bueno, hoy día Un campeonato de baby fútbol Y una olla común Que fue una actividad En homenaje A la fuga del 92 ¿Ah? Donde cayeron tres compañeros Y por lo tanto Digamos de alguna manera Reivindicar la lucha De los compañeros Que dieron Y que sigue dando todavía Aquellos compas Que comparten El ideario político De los hermanos En ese contexto Fue una actividad Organizada por el Frente Patriótico Económico Rodríguez Más otros compañeros Que solidarizaron Con esta actividad En función también De dar una señal De que Las ideas por las cuales Lucharon los compas Siguen vigentes Y por lo tanto Hay que seguirla proyectando En el futuro En una propuesta revolucionaria De transformación radical De nuestra sociedad ¿Cuál es la propuesta Del Frente Para las nuevas generaciones? Bueno, nosotros Hace un poco tiempo Tuvimos un congreso Donde le dimos vuelta Bastante Bastantes cosas Y nosotros estamos Básicamente Planteando Que el esfuerzo Principal En esta época Es la construcción social Si no hay pueblo Si no somos capaces De movilizar A miles A cientos de miles A millones Es imposible Cualquier transformación Y en ese contexto Digamos Un proyecto Que plantea La construcción De una nueva sociedad Nosotros Digamos Denominamos A esa política El poder El poder Soberano De los pueblos Ir Reivindicando La soberanía Y reivindicando La lucha Por los recursos Naturales Reivindicando El derecho De constituir Una patria Al margen De los intereses Imperialistas Y de las grandes Oligarquías Financieras Y la burguesía Transnacional Muchas gracias Ya voy ¿Cuál es el legado Del frente Para la nueva generación Mira yo creo Yo creo que El frente Arrastramos Con nuestra historia Y con el futuro Lo hemos dicho Muchas veces Somos responsables De nuestra historia Bien o mal Somos responsables De nuestra historia Nos renegamos En lo absoluto De lo que hicimos En el pasado Indudablemente Indudablemente Para los tiempos actuales Los desafíos son otros Hay que construir Pase popular Hay que construir A partir De esto De lo que estamos haciendo El frente sale a la calle Muchas nos han preguntado Bueno y O sea Tenían una visión Del frente El frente clandestino Cerrado Hemos decidido Salir a la calle Hemos salido A presentar Una propuesta Al pueblo Y en eso estamos Por eso estamos Hoy aquí En la historia Retomando Viejos territorios Donde el frente Prácticamente Nació Y se crió Y fue un baluarte Esta población Para nosotros Rodriguistas Que llevamos Muchos años en esto Es todo un desafío Y es todo un honor Estar en estos momentos Acá Junto a los victorianos Nuevamente Construyendo Patria Como decimos nosotros ¿Qué viene el frente De las elecciones? Bueno Nosotros tenemos una visión Nos sacamos una carta Una carta Al pueblo chileno En que decimos Que las elecciones En estos momentos Significan Más que Más que nada Lo mismo O igual que lo mismo Por tanto Nosotros nos mantenemos Al margen De la De las elecciones Como tal O sea Nosotros decimos Que para que haya Realmente democracia Este mismo Tiene que haber Soberanía popular Y soberanía popular Indica No solamente Que podamos tener Todas Las mismas oportunidades Al momento De participar En unas Elecciones Sino que también Los recursos naturales Las riquezas Las riquezas De nuestro país Tienen que volver A mano del pueblo Mientras Eso siga así Esto es Nada más Que un capitalismo Disfrazado Un imperialismo No verdad Manteniendo El mismo sistema Por tanto Los rodriguistas Nos mantenemos Al margen Y creemos Que construyendo Conciencia Y construyendo Desde la base Es solamente Comenzan a conquistar Los logros De ninguna otra forma Muchas gracias De nada ¿Cuál es tu nombre? Jorge Mus Oye Jorge ¿Qué opina El Frente De la movilización De los estudiantes? Mira yo no En realidad No estoy Porque llevo poco tiempo En Chile No estoy ligado A la base Yo creo que tiene que Ser un apoyo Pero hay que ser También honestos Que no los veo De repente En las marchas Yo llevo poco Entonces Nos falta ese Nos falta de esa parte Que la gente cumpla Porque todos Tienen la hora Entonces hoy día Como hacen vida civil No van a las marchas No sé Hay que Ponerse también La mano del corazón Y apoyar a nuestros niños Que andan en la pelea La pelea es grande Es más grande Que la de nosotros La de nosotros Era un dictador Hoy día en la educación O sea Es más complicado De entender Pero Yo pienso que Eso nos falta un poco Ganar los espacios En la calle Retomarse la calle Porque Como yo llevo poco No estoy muy ligado A la lucha Que ellos Llegan Los que se quedaron Aquí ¿Cómo se ve la elección Hoy día? ¿Cómo viene el frente De la elección? Mira Creo que todos Están en la En la pelea De no ir a la A la pelea De no participar De no participar En las elecciones Porque Es más de lo mismo O sea Ahí se ven Los dirigentes comunistas Que Son los iguales O sea Una actitud Muy No sé Muy altanera No sé Si parece Que les cambia El sueldo Y les cambia La forma de pensar Entonces Es por eso Que yo pienso Que Que ellos No tienen nada Que aportar al pueblo O sea Más que recibir Su salario Y no comprometerse Porque Hay que buscar El compromiso No el salario Pero bueno Las necesidades De cada uno Las formas De pensar Y la vida La vida Que te arrastra A diferentes partes ¿El frente va a ser Alguna otra actividad En la población? Yo creo que Después del aniversario Que el partido Haga el aniversario Aquí Nosotros vamos Rejuntarnos aquí Y vamos a traer Un poco de cultura Vamos a ver Si traemos cantantes Otra actividad Pues ahí ya Venir más gente Que se está invitando Más Tú sabes Que esta es la segunda vez Que se hace algo aquí La historia Después de Tantos años Y es por el esfuerzo De unos poquitos Que están Echándole para adelante Para sacar adelante Listo Muchas gracias Listo No hay problema A la próxima Manuel Manuel Tiesto hermano Por la patria Para luchar Con otros Cada día Empuñando las armas Que nos libertarán Porque la patria Está tan mal El frente Se lanzará Llegando la noche Sin gloria Se levanta Lo que está su historia Ayudando al pueblo En la victoria Con la urgencia De su dignidad Al frente El patriótico Manuel Rodríguez Ven A conquistar Con él La vida El mal La paz Por el frente El patriótico Descubre la humanidad Que al que vive hoy La historia Enterrará A las silencias Provinistas Únete Porque esta vez La patria Va a ser Subtitulado por Jnkoil